hola hola que tal mis amigos bienvenidos a su canal de gatos exóticos triste noticia con tan solo 19 años el deportista falleció después de sufrir un aparatoso accidente en el siguiente vídeo les vamos a contar todos los detalles pero antes no olvides suscribirte al canal activa la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido del mundo del entretenimiento y el espectáculo fallece tras trágico accidente en el moto gp de italia el piloto suizo jason dupasquier de tan solo 19 años ha fallecido como consecuencia de las graves lesiones que le produjo la caída que sufrió en el último minuto de la sesión de clasificación para el gran premio de italia de moto 3 en el circuito de muguelo y en el que se vieron involucrados el japonés ayuma sasaki de ktm y el español jeremy alcoba de honda el suizo dupasquier perdió el control de su moto a la salida de la curva 9 más conocida como arrabiata 2 con la mala suerte de que fue por el suelo hacia el interior del asfalto en donde sasaki no pudo evitar embestir al piloto que quedó tendido en el suelo el equipo médico de intervención inmediata se trasladó al lugar del accidente para intentar estabilizar al herido una operación que duró más de hora y media en la que intervino el helicóptero sanitario que despegó de su desplazamiento habitual para aterrizar justo en el punto del percance desde donde las asistencias médicas introdujeron al piloto para ser trasladado de urgencia al hospital de florencia las primeras noticias sobre su estado hablaban de un edema cerebral y un fuerte traumatismo torácico según confirmó el médico de la federación internacional de motociclismo el italiano giancarlo di filippo ha sido trasladado al hospital de forma hemodinámicamente estable y esperamos a recibir más información del hospital por el momento sabemos que está en estado muy grave señaló di filippo sobre el estado de salud del piloto quien al final desafortunadamente no se ha podido sobreponer a las heridas y fallece por la gravedad de las mismas no cabe duda que el mundo pierde una promesa del deporte de alta velocidad quien se va demasiado joven paz en su tumba y mucha fortaleza para su familia en especial para sus padres no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los vídeos que subimos a diario con el mejor contenido del mundo del entretenimiento y el espectáculo dios les bendiga soy ales alférez hasta la próxima